Valentín No, Valentín No, Valentín Con palo no vale Valentín No, Valentín Con palo no vale Valentín Música Vengo del quingo mundongo congo, a sacarte la nueva en ti A sacarte la nueva en ti, a sacarte la nueva en ti Vengo del quingo mundongo congo, a sacarte la nueva en ti A sacarte la nueva en ti, a sacarte la nueva en ti A la casa de Porfirio, llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio, Abelardito está loco y lo viene a visitar, Abelardito está loco y lo viene a visitar. Oye como dice, cierre esa puerta, caramba ese loco, cierre esa puerta, cierre esa puerta, caramba ese loco, cierre esa puerta.